Música Fluyo libre, libre como la energía Fluyo como el humo de este porro de María que me inspira Respira, pasa la vida Somos materiales de movidos por energía Pasa la vida, se nos escapa Se nos termina, así que reina Sí, empapate de mi energía Fluyo libre, libre como la energía Y cuando fluyo todo lo mío gritan yeah Can you feel me? Feel my energy Mirada profunda, los pelos de punta Siénteme como a las ondas Te invito a mi bomba, pero no la rompas, no Siénteme como a este bomba Can you feel me? Feel my energy La materia ni se crea ni se destruye Se transforma en energía y todo fluye Está en el aire, en el ambiente Se nota que mientes y dices que no lo siento Can you feel me? Feel my energy Fluyo libre, libre como la energía Y cuando fluyo todos los míos gritan yeah Can you feel me? Feel my energy Fluyo libre, libre como la energía Y cuando fluyo todos los míos gritan yeah Can you feel me? Feel my energy Ah, 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 ah Alquimia, física dromedana Brillo intenso, color verde, marihuana Can you feel me? Feel my energy Ah, 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 ah Can you feel my Kernica megара? Can you feel ye? That's wonderful Can you feel me? Feel thyūreha at св the water Can you feel me? Feel my energy